Hola, buenas, aquí Glenfi, bienvenidos a otro gameplay de Smite, Smite Game, en esta ocasión pues vamos a intentar hacer un tutorial básico, una guía básica sobre Neja, perdón, estoy un poco diremos tomado de la garganta, Neja sería lo que es un asesin, así que básicamente la gastaríamos como jungler, también puede ser duo laner, o sea, podemos jugar en duo, va bastante bien también, pasiva, Immortal Spirit, el Immortal Spirit no puede ser suprimido, todos los basic attacks incrementan lo que es la regeneración de vida, el HP por 5, en medio punto por stack un máximo de 5 stacks, eso quiere decir que a máximo de stack son 25, si no me equivoco, si mis cálculos no me fallan, 25 HP por 5, estos son nuestros basic attacks, hacen 1, 2, 3 y 4, el cuarto es en área, y hace a raíz de, pues creo que es 100%, 100%, 125 y 150 univers, univers ring tos, esta habilidad pues simplemente lanzamos un anillo que hace salta entre unos enemigos a otros, haciendo una cantidad de daño, así pues ya os explico, haciendo una cantidad de daño por cada salto y poniendo un debut de protecciones que es 15 por cada golpe, provoca un slow del 25% y Nisha gana lo que es 5% de velocidad de movimiento por golpe, aquí veis, y el, aquí veis, el basic attack, y aquí estáis viendo pues como va subiendo lo que es la pasiva, el inmortal spirit, muy bien, segunda habilidad, flaming spear, esta habilidad lo que hace es que nos da velocidad de ataque, hasta 55%, es muchísimo, y nos garantiza, nos da lo que es 15 puntos de, 15 puntos, 15% de critical strength sense, osea, está muy bien esa habilidad, ya os lo digo, jaja, ujojo, casi, podríamos empezar con el univers ring tos, ya sea de jungler como sea de liner, pondríamos dos puntos, uno y uno, Y cuando tengamos el ultimate Muy bien El ultimate, ahora os lo enseñaré Y aquí es bastante Nosotros pues bajaríamos la vida Y esto es el ultimate Muy bien El ultimate pues simplemente Nos lanzamos hacia adelante Y Si interceptamos a un enemigo Lo lanzamos al aire Lo lanzamos al aire y cuando está en el aire Habéis visto como unos circulitos ahí Que tenemos que hacer clic Y si hacemos clic son Críticos Vamos para la casita y ahora volvemos Son críticos Muy bien, cuando caemos Al suelo también hacemos Una cantidad de daño Así que está Bastante bien esa Esa habilidad Muy bien Os paso a explicar ítems Nos queda por explicar Una habilidad que ahora lo explico Cuando salgamos Pero os voy a explicar ítems Ítems que podemos ponerle A Neija Que ahora si me van los dioses Yo tengo un problema Con el nombre de los dioses Ya veréis que en varios vídeos Le cambio el nombre a los dioses Y todo Nada Empezaríamos como jungler Pues con el Boombas Mask Boombas Mask Y tema activo El Hand of the Gods Y poción de fuerza Después equiparíamos unas botitas No va nada mal Yo prefiero Lo que son las Ninja Tabi Por la reducción de cooldown Después acto y seguido Podríamos equipar Podríamos equipar varios ítems O un Executioner O un Fatalis Pienso yo Nos irá bastante bien Habrá gente que discrepe Que prefiera otros ítems Bueno Pues yo prefiero Estos ítems En un principio Haría las botas Para morir más rápido Después tal vez Podría equipar un Fatalis Que también incrementaría La velocidad de ataque Y de movimiento Así vamos más rápido todavía Sobre todo en las líneas Si estamos Sobre todo en la jungla Si estamos en una línea Pues ya Algo más Pues por ejemplo El Executioner Nos iría bastante bien Muy bien Pues estos ítems Algo que nos iría bien También el Heerseek Que también nos puede ir bien Nos da velocidad de movimiento Nos da mucho Physical Power Lo que son las King Blaze También muy útiles Beige Y Deathbringer Lo que es Lifesteal También nos sería muy útil Por eso Nos podría ir bien Una sí Yo es que soy bastante fan De lo que es El Attack Speed Entonces pues bueno Ya cada uno Tal como va Como va jugando Acogiendo experiencia Pues ya Pues ya mira Se quedó a un pelo y menos Pues nada Antes del Ultimate Yo casi Abogo más Por bajarle la vida Bastante Para asegurarnos El golpe Pero bueno También lo podemos utilizar Como forma de frenado Como forma de frenado O también Si se nos juntan Varios doses Nos permitiría Primero hacer daño A un Dios Y escaparnos 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 un poco Del daño Que vamos a recibir Así también Podemos Podemos permitir Que Uy Podemos permitir Que venga un aliado Y nos ayude Nos puede ayudar Y bueno O simplemente Intentar matar Esta es la habilidad Que nos faltaba Por explicar Que es el El Armillari Satch Esta habilidad Pues lanzamos Por así decir La cinta esta Que tiene alrededor Del cuello Atrapamos a un Dios Y Nos lanzamos Contra él Nos lanzamos Contra él Y Uy Pesegramos aquí A ver Quien puede más Nos lanzamos Contra él Y los tuneamos Por un segundo Hacemos una cantidad De daño Y los tuneamos Por un segundo Pues nada Yo pienso Está explicadito Este ítem Nos podría ir bien En la medida De que nuestro Hago este matiz En la medida De que nuestro Ultimate Hace golpes críticos Si le acertamos Entonces Cada crítico Se duplicaría El daño que hacemos O sea que Está muy bien Y como nuestro Nuestro 2 Incrementa también Lo que es el Critical Strike Chance Y igualmente Lo equiparía Después de lo que es Un Rage O sea Primero Iría por el Rage Y después del Rage Equiparía el Deathbringer Pues nada Eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si es así Darle a like Suscribiros al canal Compartirlo Comentarlo Y espero que veáis los próximos vídeos Un saludo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.